La información ahora del exterior, Estados Unidos descarriló un tren en los suburbios de Nueva York. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que ocurría ayer por la mañana. Cuatro personas murieron y 63 sufrieron heridas en 11 casos de gravedad cuando un tren suburbano de Nueva York descarriló en la mañana del domingo y parte del convoy cayó en el río Hudson, según fuentes policiales citadas por la edición online del diario The New York Post. Aunque el motorman dijo que hubo una falla en los frenos de la formación, las causas del siniestro se desconocen por ahora. La empresa de ferrocarriles solo indicó que la circulación estaba interrumpida por el accidente ocurrido en el barrio del Bronx. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que de las 63 personas heridas, 11 están en estado de gravedad. La buena noticia es que los números no han aumentado. El accidente podría haber sido mucho peor si hubiera sucedido en la mañana de hoy lunes o un viernes con cientos y cientos de personas viajando en el tren. Los trenes suburbanos transportan a miles de personas de los alrededores hacia el centro de Nueva York en los días laborables, pero los domingos van muchos más vacíos.